Una desigualdad extrema, donde el 1% más rico de la población tiene el 40% de la riqueza. Esa desigualdad se reproduce a lo largo del tiempo, se reproduce a lo largo de la vida del individuo, pero también se reproduce en una escala histórica. Principalmente hay que considerar cuáles son los incentivos que estamos dando a la informalidad. En términos de tributación, tributar menos de manera indirecta, o sea, los VATs, los impuestos sobre gastos con consumo, y pasar a tributar un poco más el ingreso de manera progresiva. Invertir en mejores escuelas, en mejor salud, para la niñez, para la primera infancia, o sea, focalizarlo en las familias que más lo necesiten.